Bueno gente, espero que tengan un buen día. Apariencia de Amy Rose, ya que la apariencia de Amy iba a la par con la personalidad de Fresh. El cual su forma real es solo una entidad de color rosa y un rostro lagrimeando un líquido negro. La vestimenta de Fresh Amy está inspirada en la época de los 90, cuando se usaba ropa de múltiples colores. Usa una chaqueta con los colores verde, celeste, amarillo y rosa. También usa una falda de color morada, unos guantes sin dedos de color rojo y unas zapatillas rosas con cordones verdes. También utiliza unas gafas futuristas las cuales tiene escrito su nombre. Al quitarse las gafas sus ojos estarán completamente negros pero se notará un alma de color rosa. La creadora del personaje es Spangly, yo me encargue de la historia. En la descripción les dejaré su Twitter para que la sigan. Fresh Amy no puede morir físicamente ni tampoco por ningún tipo de magia, conjuro, sello, maldición ni nada por el estilo. Solamente se debilitará al no absorber las malas energías de los mortales, pero eso no hará que muera. Fresh puede salir de su recipiente, pero el cuerpo de Amy quedará totalmente quieto, como si fuese un maniquí. Fresh Amy es una entidad amable y pacifista, pero si la situación lo amerita, no tendrá problemas en pelear contra alguna entidad o mortal que quiera darle problemas. Fresh Amy puede viajar por el multiverso fácilmente sin sentirse cansada, aunque siempre elige los universos donde no haya exes, ya que odia los ambientes donde está lleno de caos. Fresh Amy tiene buena relación con las variantes buenas y neutrales de los exes, aunque prefiere no toparse con ninguna variante ya que la mayoría solo quiere pelear y generar caos. Fresh Amy es una clara referencia a Fresh Sans en términos de vestimenta. Fresh Amy puede curar los problemas físicos de las personas, como la ceguera, daltonismo, sordos, entre más. También las enfermedades psicológicas como la depresión leve y crónica, ansiedad, estrés y emocional. Entre más grande sea el daño más energía obtendrá Fresh, la razón por la que Fresh decide ayudar a los mortales es porque quiere y puede usar a su don para colaborar en el multiverso en vez de ser otra entidad del montón que lo destruye todo.